ah cachis mira lo que me acaba de llegar ordené a dos pupilentes y con la compra de dos te regalaban o no se llaman fresh gold el primero que tenemos aquí es un a tres tonos es como un azul miren así lo pueden ver ahí me los voy a probar en un ratito para enseñarles este es como un moradito agarre todos los colores los nombres que eran como raros es como moradito y por último es este como un verde de tres tonos todos son de tres tonos y era compra dos y abató no gratis y cada uno estaba 10 dólares son 20 por estos y uno gratis super padre en un rato les enseño cómo se me ven ya empecé a comer y se me olvidó grabarles me acabo de hacer un pilete con espinacas y hongos y una ensalada a side salad y con este jugo que es de 15 calorías así que eso es lo que voy a comer y ismael y isabella las cuentos a ismael y isabel a las amén como todos a ismael y isabel ante a los lleva a acostar para su siesta ya es la una y media entonces ya los acosté y malestar que no se quiere dormir pero ya es hora entonces está en su cuna ya como que tiene sueño pero como que quiere llorar lo escucho gritar un poquito pero ya no se escucha no se escucha no está girando nada más está gritando lo acabo de meter hace un minuto y anda jodiendo pero su rutina se tiene que ellos se adaptan a su rutina este jugo de veras me gusta les voy a enseñar cuáles viene siendo este este está súper rico nada más 15 calorías por creo que por un vaso ajá un vaso por 15 calorías y está delicioso se los recomiendo chicas estos vienen siendo los verdes cachizo estos vienen siendo los cupidantes verdes así es como se me ven a ver a ver a ver qué les parecen estos les gustan o no les gustan voy a poner los otros estos vienen siendo los azules cachiz estos vienen siendo los azules miren qué bonitos están por el medio tienen café y alrededor son azules abatallé mucho por ponerme este pero miren qué hermosos están estos cupidantes miren estos vienen siendo los moraditos me los voy a poner bueno estos vienen siendo los moraditos me encantaron creo que de todos fueron los que más me gustaron tengo pensado en cargar más cuando me lleguen yo se los enseño ok pero miren qué hermosos están estos disculpen mis pecas pero estos están hermosos antes de hacer mi rutina de ejercicio estoy haciendo de comer para mis niños a mí me encanta cocinar con con ajo se me fue la palabra ajo y con sazón yo siempre uso ajo y sazón para todo y le dan un sabor tan rico aquí tengo como cinco papas y lo vamos a hacer lo vamos a hacer perdón con camarones y así es como queda chicas las papas con camarones lo puedes comida con arroz una ensalada lo que tú quieras y queda delicioso yo le pongo un poquito de goya ya tengo macarrones que hizo amelina ya y también vamos le puse un poquito de este consomero y listo hola cachis bienvenidas a otro día más de este vlog ayer no les cerré el vlog me ocupe bastante hice unas cosas que tenía que hacer y hoy es el siguiente día entonces espero que les guste este vlog y pues que comience que continúe este vlog nos vemos bueno cachis aquí estoy yo preparando mi desayuno saludable espinacas hongos creo que no se llaman hongos o no sé cómo se llaman champiñones déjenme saber en los comentarios champiñones o hongos y jamón de pavo y quizás me voy a calentar un poquito de turkey bacon no sé y con claras de huevo nada más chicas todo este es el huevo que yo uso de great value y este es el aceite que yo utilizo ok y aquí ya saqué esto voy a tratar de hacer un omelette regularmente nunca lo hago porque se me rompe eso voy a intentarlo bueno mis cachis así es como se ve el desayuno riquísimo miren está relleno ya me voy a hacer un poquito de vapor se ve delicioso y que no falta un cafecito con leche de almendra agua y leche de almendra así que a comer ahorita que estaba ahorita que estaba comiendo mi omelette lo partí por la mitad y miren que bonito se ve y no me la van a querer pero se me antojaron los jalapenos a comer chicas le vamos a cortar las greñas a Ismael bueno yo lo tengo aquí sentadito miren voy a cortar el pelo así es como se miraba ahorita se la vamos a cortar un poquito porque el otro es muy pinche loco miren ella se quiere meter a bañar a sus hermanas esa cosita es muy chiquita vela 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 vente yo tuve que poner tenis porque no tiene chanclas hola cachis como están venimos a Burger King pero no para mi sino para mi cachis feliz día de las madres se me ayudó a decirles hace rato feliz feliz día de las madres a cada una de todas ustedes a las que son mamás o a las que quizás fueron en algún momento pero un accidente lamentablemente no se pudo hacer como quiera fueron mamás felicidades a todas las mamás de todo el mundo venimos a Burger King como les digo porque mi cachis tiene hambre de aquí vamos a ir a dejarle un regalo a la suegra de parte de su hijo ayer le compre algo pero ayer no quise comprar las rosas se las voy a comprar ahorita y un globo y llevárselo a la señora de parte de su hijo esposa de mi esposo y nada hoy nos damos para casa de mi mamá en sorpresa ella no sabe que voy para allá todos vamos a ir a cenar y yo voy a llegar después y ella se va a sentir feliz porque no sabe que yo iba a ir con ellos a cenar así que voy a ordenar algo de comer y las veo más tarde ya es la una de la tarde nos vemos a las cuatro los niños llegan casi a las cuatro de la tarde ya voy a acabar de hacer todo lo que tengo que hacer en la casa me faltaba bien poquitito ya le corte el pelo ahí ya empaque una ropa ya no está tan sucia la casa nada más cositas tiradas ahí que tiraron los bebés pero nada más voy a llegar el chinga a limpiar a alistarme y vámonos en cuanto lleguen los niños vámonos y pues es todo así que me voy a apurar las veo más tarde miren a esta hermosura Telayla mochita Socachis venimos a agarrar las flores para la suegra y Telayla se bajó conmigo Brandon está en el carro tuve que ir temprano por él porque se sentía bien mal él ha estado teniendo muchos problemas ahí en lo que es la escuela y luego les cuento un poquito de eso no con nadie sino que con el gym no le gusta ir al gym pero luego les cuento Lala say hi hi look over here hi aquí anda Telayla mirando las tarjetas so le llevamos estas flores a la suegra come on Lala vamos a buscar una baggie come on vamos a buscar una bolsita barata porque siempre las tiran como quieran vamos a llevar ok thank you quiere que le lleve a su abuelita pero no se lo voy a llevar vamos a llevarle esta grandma y esta mami si si vamos a llevar esas para ponerle el regalo que tenemos voy a poner esta tarjeta para atrás de donde la agarró de Lala no se ni donde la agarró mami donde agarraste esto mami where did you get this card? no no ay yo no miré donde la agarró de Lala bueno creo que si miré pero no le puse mucha atención a donde la agarró aquí le vamos a poner i am sorry oh si mira todas las tarjetas mami si mami si mami vamos 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 que bonitas florecitas están hermosas las vamos a ir a llevar a la suerte y 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Y ya está. Es como siempre empecé a comer antes de grabarles. So aquí, este es mi lonche de ahorita, miren. Mi lonche. Todo bajo en calorías. Y mi jugo, obvio, mi juguito. Es de Bella, está aquí comiéndose unos chetos. Anda bien mocosa porque andaba chillando. Nada más quiere que la traiga cargada. ¿Pueden creer, chicas? Nada más quiere que la traiga cargada yo todo el tiempo. Bella. ¿Por qué todo el tiempo que es que yo te cae aquí? ¿Por qué te no quieres hacer nada solita, mami? Hola. Say hi. Acá estás de Bella con su iPad. Pues nada, comer. Ya se me hizo tarde. Ya van a ser las dos y media. Yo todavía me tengo que listar y todo. ¿Ok? So, las voy a decir, ya recogí todo. Ahí hay una teta tirada. Tengo que recogerla. O lo que pasa es que quiero dejar la casa más o menos limpia. Ah, porque no quiero regresar a la casa sucia. Entonces, por eso me estaba apurando. Y miren esta delicia. Miren esto. Estos son rice cakes con aguacate. Otra cosa. No sabía si hacer ejercicio o no. No me va a dar tiempo para hacer ejercicio el día de hoy. Ayer sí hice. Tarde, pero hice. Hoy va a ser el único día que no voy a poder. De toda la semana. Hoy viernes no voy a poder. So, cuando lleguen los niños, vámonos. So, les va más tarde, ¿ok? Miren, chicas. El dibujo que hice de Layla. Wow. Qué bonito, mami. Qué hermoso. Qué bonito, mamá. A ver, do it, mami. Show me. Show me, mami. Ay, miren qué hermoso. Ay. Isabela se está comiendo mi pepino. Miren, cachis. Estos niños no me dejan manejar. De por sí que voy tarde y quieren comer. Ya no. Dios. Nada más Brandon no, porque Brandon no se siente bien. Anda malo. Pero vamos a agarrar de comer para estos niños. Yo no me pedí nada. Yo me voy a esperar hasta cenar. La cena va a ser mi comida de cheat day del día de hoy. Al día de hoy sí voy a comer rico. Yo ya tengo días que no como nada rico. Así que. O sea, todo lo que como es rico, pero como lo que voy a comer hoy va a ser más rico. Así que me voy a esperar hasta la noche para cenar. Ya tengo hambre, pero me voy a esperar hasta la noche. Y traje algo de comida de mi casa de lo que yo estoy comiendo. Entonces, a ver si ahorita me como algo. Y ya tengo que ir. ¡No llores, Mike! ¿Lores por qué? ¿Por qué llores? ¡A poco! ¡Feliz Mother's Day! ¡Oh, Dios mío! ¿Te vino a ver? ¿Cuántos días? ¿Dónde están los niños? Allá en la casa de Alejandra. ¿No vino Alejandra? No, no sé qué pasó. ¿Ya? Sí, ya llegué, chicas, a comer, a sorprender a mi mamá. Aquí está mi hermano. ¿Michael saluda? ¿Michael saluda? ¿Michael? ¿Ahí está Denise? ¿Denise saluda? ¿Mami saluda? Hola. ¡Feliz Dia de las Madres! ¡Thank you, Megan! No, tú a ella. ¡Feliz Dia de las Madres a todas! ¿Tú te vienes? ¿Really? ¡Sí! ¡Feliz Dia de las Madres a todas! ¿Y tú? ¿Qué le querés decir a tu mamá? ¡Suprime! ¡Esos ya son! ¡Esos ya son! ¡Esos ya son personas! ¡Ah! ¡Supide un agua! ¡Estoy a dieta! ¡Ah! ¡You be watching my snaps! ¡Calla dieta! ¡You're suffering! ¡That's all I know! ¡Ay, pero así estoy echando a la nana! ¡Ay, yo! ¡Somorce a mi hijo! ¡Nos trajeron las ensaladas! ¡Yo was popping! ¡Nos trajeron a los camarones favoritos míos! ¡Te voy a matar! ¡Y vamos a comer! ¡Somorce a mi hijo! ¡¿Dónde vas vas? ¡Yay! ¡Vamos a ir a la playa! ¡Vamos a comer! ¡Una ensalada! ¡Lo que dicen los chupirantes de las chicas! ¡Es como si ya fuera con la nana! ¡Y de broma, mamita! ¿Qué les parece? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué estás comiendo con tu manos si eso está bien? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dé! ¡Ja, ja! ¡No! ¡La huevo! Bueno, pues... Te voy a enseñar cómo... Dice que pano se come con... Con... Con de esos... Con tenedor... Con tenedor... ¿Eh? Le voy a enseñar cómo se come. No. ¿Eso? Primero que nada... ¿Cuál? Yo creo que nada no tiras el otro Ni eso O sea, te pones tu tunaje Agarras tu pan De esta manera Ok Hay que ser cuidado Ok Se come así Y luego tu mamá te lo quita Y luego tu mamá te lo quita Ok, pues quédate mi chiquito No es cierto, el pan se come así Ya amor Así se come pan Yo pienso que eso se hereda Wow Esto es mi comida Agarre el lobster pasta Y mi hermano de arroz de camarón Estamos esperando la comida de mi mamá y de mi hermana La comida de mi mamá Y mi hermano ¿Qué vamos a comer, chicas? Probe Chotomi A ver 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 I got that portrait mode on here Estamos hablando de películas de espanto Y Maiko está hablando de la película de It ¿Cuándo va a salir la película? Septiembre 6 Septiembre Septiembre Y me la quería enseñar pero yo no la quiero ver Ni yo, ya la vi yo, pero no la quiero ver yo No quiero ver que van a las 6 de mañana Sí Sí ¿Te haré saber? A ver Tiene acúmetelo con eso, está caliente No, está caliente Es como brownie, ¿verdad? Sí Y ya nos vamos a ir Ya van a cerrar, estamos, somos los dos Tígame, tígame Tígame Oh my God No, I pick up the bar Tígame ¿Te haré un viejo? No, no, no No, no, no ¿Qué tal esto? Chicas, miren los teves Tígame, te daré un copierade straight sí no que rico comen ellas yo no estoy comiendo eso no estoy comiendo eso chicas ah que hilos me gusta cuando hablan me gusta cuando hablan en español pero no puedo caminar en esas no puedo caminar en esas tengo que practicar ok ya me voy para mi bueno en la casa de mi hermano yo estoy allá bye bye mom hoy te vamos a pasar a llegar a los niños mañana mañana si quieres mañana te vas para la casa si quieres ok me voy a quedar ahí también mira que jajaja bye mañana me apuro para ir a oye mañana tengo una bola con Matilde y no quiero decir que no vamos para que vaya a bailar Evelyn porque Evelyn tiene muchas ganas de bailar hasta hoy aquí hay un jaripeo o si? vamos a ir con Matilde a zapatearle de guerreros bueno ya me voy oh te debes tomar a mi hermano con tu vas a ir con tus amigos? si oh ok chao bye esta tan aburrida que es tu? vamos chicas ok bye vamos chicas ya nos amamos ya comimos con mi mamá miren aquí vinimos al Red Lobster y ya nos amamos porque ya es tarde y comimos muy rico no me acabé mi comida no me la acabé pero estuvo rico la comida se me olvidó darle a mi mamá las las rosas las rosas que que mandó mi hermana se lo tengo quedado ahorita ay chicas ando muy despechada acá enseñando las uvies dice a mi hermana que le gusta mi trasero que para que me voy a operar mas miren les voy a enseñar como se me parece miren le gusta mi hermana mi hermana mi hermana le dio una tarjeta super enorme mi mamá y unas hermosas rosas me voy a tomar la foto me voy a tomar la foto